Hola, quiero contarles que ahora en Claro en la esquina del punto del Matachito del Paraguas podrás encontrar un corresponsal bancario del Banco Bogotá. Allí podrás hacer transferencias, consignaciones, retiros, pagos de servicios públicos y privados y además de esto obligaciones. También podemos consultar nuestro saldo. Ya sabes, en Claro en la esquina del punto del Matachito del Paraguas podrás encontrar este corresponsal bancario del Banco Bogotá. En el Centro Comercial San Gil Plaza se encuentran los últimos días de la oferta del Mes de las Madres. Y es que por compras en los restaurantes Bon Appetit, Estación Burger, Nazca y La Parrilla, el domicilio es gratis. Reciba además obsequio y empaque decorado. En el mes de mayo todas las atenciones son para las madres. Gran oferta de telefonía móvil se encuentra en la oficina de Celtel, una empresa que brinda excelentes oportunidades de comunicación. Bueno, nosotros somos un punto de ventas y servicios, acá pueden hacer la compra de su plan pospago. Además les cuento que tenemos planes muy, muy económicos, tenemos promoción en los planes, tenemos de 80, de 60, de 100, 120 y planes libres, súper económicos. Además los planes pospago tienen minutos ilimitados, minutos a larga distancia, claro video, claro música. Tienen el plan, bueno un paquete que es familia y amigos, que son 5 personas que se pueden llamar totalmente gratis. Por solamente una persona tener el plan, entre 5 se pueden hablar totalmente gratis. Instagram, Twitter, Facebook y WhatsApp que son totalmente ilimitados, no te van a consumir gigas. Diferentes ofertas de telefonía puede encontrar en esta tienda, ofertas que están disponibles inmediatamente. Puedes llevar tu equipo financiado, tu teléfono de contado, si ya tienes un plan puedes hacer una reposición de tu línea, puedes llevar un equipo por medio de tu plan y te va a salir más económico. Además también tenemos los servicios de televisión y como pueden ver tenemos corresponsal bancario. Diferentes pagos de servicios puede hacer en la oficina de Celtel San Gil, en el centro comercial El Puente. Acá recibimos servicios públicos, el pago de las obligaciones, créditos que tengan. Además de eso también recibimos consignaciones, retiros, transacciones, el pago de tu servicio, del teléfono, del plan, cualquier cosa que necesites también de hogar. Visita las oficinas de Celtel en el centro comercial El Puente, en su horario de atención ya establecido. Listo, nosotros estamos ubicados en el centro comercial El Puente, el local 146. El horario que tenemos es de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 7 todos los días. El único día que no abrimos es el día martes. Si necesitas venir el sábado, el domingo en la tarde, con mucho gusto acá te podemos atender, puedes pagar tu factura. Y además cualquier servicio que necesites, alguna duda, cualquier cosa que necesites, con mucho gusto acá estamos para colaborar. ¡Gracias!